Taylor y el alumno Midnight, pasamos a darle play un poco a Speak Now, su más reciente reinterpretación, su más reciente reversión de los temas que la hicieron mundialmente popular y que ahora está regrabando, este es Mine, el tema que abre su alumno Speak Now, Taylor's version, y quería hablar un poco de Taylor porque, bueno, esta semana le ha ido maravilloso. Pero llegó al billón de dólares en ventas, en sus conciertos, es oficialmente la gira más lucrativa en la historia de la música, The Ares Tour. Todavía le quedan un montón de fechas por delante, ayer veía imágenes de lo que fue la presentación de Taylor Swift en el Foro Sol de México, la primera noche de varias que tiene en la capital mexicana, y con lágrimas decía, siempre quise venir a México, siempre fue un sueño presentarme acá, y lo estoy logrando en este momento, gracias a todos por venir afuera del Foro Sol, la cantidad de gente que estaba escuchando el concierto, que no pudo comprar entradas y que no pudo ingresar al show, era inmensa, hay muchos videos en Instagram y en TikTok al respecto, y hace poco estuve conversando en Onda con Lila Banorio sobre Taylor Swift y lo que significa... Tú estás haciendo otro programa, sí, claro, no, pero del invitado, lo tomo suplente, el invitado, hablar un poquito, hablar un poquito de ello. Y de música, y lo que significa Taylor Swift hoy en día, la importancia que tiene, por qué le están abriendo una cátedra en la Universidad de Arizona, por qué Taylor Swift está desatando todo este furor, hablamos un poquito de eso, pero mientras me preparaba para la entrevista, para tener más información, estuve viendo varios videos en YouTube, y hay un podcast que me gusta mucho que se llama Professional Musicians React. Músicos Profesionales Reaccionan, y es básicamente varios músicos que se unen en un estudio a analizar temas. Y como que en los últimos episodios que han publicado en este podcast, se lo han dedicado a Taylor Swift. El programa o este podcast está conducido por el miembro fundador de la banda Scary Pockets. Esta banda de versiones que, bueno, hace versiones de un montón de artistas y que tiene una gran cantidad de músicos super cool. ¿Me repites el nombre del podcast? Professional Musicians React. Músicos Profesionales Reaccionan, en inglés entran en español. Está el fundador, uno de los fundadores de la banda Scary Pockets, que casualmente es el cofundador de Patreon. Cosas de la vida. Compartiendo con otros músicos, y entre los músicos que están discutiendo temas del álbum Fearless de Taylor Swift, está la guitarrista, no, la bajista en ese entonces de la banda de Late Night, James Corden. Ok. No, está súper cool, que tocó con Reggie Watts y que, bueno, tienen un grupo bastante cool a nivel de música. Pero quería traer esto a la escena porque hacen la comparación de un tema de Taylor Swift en la versión original y un tema de la versión de Taylor Swift de Taylor's Version, de su álbum Fearless, uno de los primeros álbumes de Taylor. Y la cantidad de esfuerzo que se le dio a cada uno de estos álbumes para hacer que suene exactamente igual, porque son músicos que están reaccionando no solamente a la interpretación y a la ejecución, sino también a la producción. Ya hablan de temas de frecuencias, hablan de temas un poquito más técnicos a nivel de producción y dicen ¿qué nivel? Que es básicamente la misma copia del proyecto original. Buscaron la misma caja a nivel de batería, buscaron las mismas frecuencias a nivel de bajo, la misma ecualización. Suena exactamente igual, pero con una Taylor más madura. ¿Y qué temas? Que en su momento sonaban como a una chica de 15 años hablando de amor y desamor que quizás no tenía el poder o no tenía quizás la vida para pasar por esas situaciones. Hoy en día una mujer de 33 las interpreta y dice ¡Wow! Ahora sí me pega. De hecho uno de los músicos dice ¡Ya va! No sé qué me está pasando, pero me dan ganas de llorar. Y esos temas son escritos por ella. Son escritos por ella, algunos de ellos, otros también... Pero es bien loco porque los escribió a los 15. A los 15 años. Y ahora que tiene 33 los canta mejor que cuando tenía 15 que los escribió. Sí, justo en el tema que hacen la comparación es con uno de los temas más famosos de Taylor Swift que es este que está sonando de fondo, Love Story. Que ahora se escucha a una Taylor ya mucho madura con toda la vida que ha recorrido no solamente a nivel profesional sino también a nivel amoroso. Justamente un tema que habla de que tú puedes ser Romeo, yo puedo ser Julieta. El tema que utilizan todas las personas para pedir matrimonio en sus shows. Escucharla ya con 30 años y con todo lo que le ha pasado en la vida. Interpretar este tema tiene un enfoque completamente distinto. Y suena distinto. Suena exactamente igual a nivel musical, pero la interpretación de Taylor es mucho más real para mí y para el músico que lo hacía la mención en este podcast que cuando lo escuché hice la comparación es como, wow, sí. Sí hay una profundidad mucho más grande. Claro, no lo puede cantar exactamente igual que cuando tenía 15. Exacto. Tiene otras experiencias, las palabras tienen otro significado. Y la vida, pues sí. La inspiración viene justamente de la vida. Pero si no existiera este tema del catálogo, ¿te quedarías con la versión original de los 15? Es un buen tema, escucha esto. Mira, estamos de cumpleaños, pero esa canción no, 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 ¿qué va? Esto es la media. Es una comedia romántica en versión canción. Dice, tú serás el príncipe, yo seré la princesa. Es una historia de amor. Baby, solo di que sí. El karma, ¿no? Lo que es el karma. Cómo le está yendo Taylor Swift y cómo le está yendo Scooter Brown. Que es el que hizo que prácticamente ella se viera obligada a regrabar sus canciones. A regrabar todas las canciones. Y es lo bonito también porque yo lo terminé como de digerir cuando me preparaba para la entrevista. Es como, a esta era, en 20 años más adelante, a nivel musical va a ser conocida como la era antes y después de Taylor Swift. Porque esto que hizo, de volver a regrabar sus canciones y darle en la cara a Scooter Brown a decirle, mira, digo metafóricamente en la cara, a Scooter Brown decirle, mira, no me importa esta decisión que ya has tomado, las canciones son mías. Y yo tengo tanto, tanta fe en mis fanáticos y en la gente que confía en mi música que puedo volver a lanzarla y va a tener incluso mayor éxito de lo que tuvo en su momento. Es algo que pone a todos en riesgo porque esta compra de catálogos y demás que está sucediendo en la industria puede romper un poquito cuello. ¿Pero cómo lo compra que luce como un acto de corrupción? ¿Un acto de corrupción? Sí, o sea, Scooter Brown luce como un acto como que, o sea, él le robó el catálogo pero lo compró. ¿Quién se lo vendió? ¿Por qué no lo compró Taylor? Taylor cuando firmó el contrato, en el contrato que firmó cuando tenía 15 años, no sé exactamente la edad, cuando era muy joven, se dio los derechos mecánicos. Recuerden que una canción, aunque la vemos como un ente, son dos en realidad. Los derechos mecánicos que viene siendo la parte de la grabación de la canción, el máster que se queda con la disquera, la disquera era dueña 100% de ello. Y por otro lado, los derechos de composición, los arreglos, la letra, la estructura de la música, todo eso es de Taylor. Ella es dueña de la canción a nivel de composición, pero la versión final que quedó grabada era dueña la impresa, la disquera. Y eso fue lo que le quedó a Scooter Brown. Scooter Brown le trancó el camino a Taylor Swift diciendo, no te vamos a permitir utilizarla ni en películas, ni en documentales. Ella estaba preparando su documental, le cerraron ese camino a Taylor Swift y ella dijo, ¿sabes cómo es la cosa? No, quédate con eso, yo voy a grabarlo otra vez porque yo soy dueña de las canciones, no me puedes prohibir a mí grabar una canción que es mía. Yo estoy pensando que Scooter Brown había comprado el catálogo. Lo compró. Y en la versión original de los temas que ya tienen todo ese montón de reproducciones, a Taylor no le quedó nada, no le generaba ni un centavo. Claro, porque son las canciones que están en las plataformas. Exactamente. Y ella, para poder hacerle frente a todo esto, tomando la decisión también. Está haciendo conciertos por todos lados. Sí. Tiene un billón de dólares ya. Sí, generado en este concierto. Más que con lo que hubiese sido las grabaciones colgadas con los derechos mecánicos. Claro, porque ahora le da la posibilidad a los fanáticos, es decir, y lo que básicamente estaba haciendo con todas las entrevistas es, no le den play a esas versiones. Cada vez que vean un tema que diga Taylor Version, esa es la versión que a mí y a mi equipo me va a ayudar. Olvide las otras versiones. Eso fue una campaña. Fue una campaña que funcionó. Y se ve reflejado hoy en día en el concierto, en esta gira, un billón de dólares. Tanto ha generado la gira que le dio 100 mil dólares a cada miembro de su equipo, como bono. Y ya sacó todo el catálogo. Le queda un álbum, Reputation. 1989 y Reputation. Y después Reputation viene ya su disco, ella así, ya no es el catálogo viejo, sino canciones nuevas. Y lo ha hecho desde Folklore para acá, ha lanzado ya esta nueva Taylor que está enfocada más en esa época entre Folklore y Nevermore, en como un lado más folky. Yo me quedé en Folklore y Evermore me pareció un Folklore como que... Extendido. Sí, y más producido, mucho más músico de renombre y todo esto. Posteriormente Midnight, que es el álbum que escuchábamos hace unos minutos atrás con esta nueva versión que lanzó junto a I Spice, Karma, Remix. Esa es una nueva Taylor. Ya esos tres álbumes son ya fuera de Big Machine Records y en esta nueva etapa de Taylor Swift. Pasé por ahí por Reputation porque estaba Kendrick Lamar. Sí, y ese es el álbum respuesta después de lo que pasó con Kanye y Kim. Sí, y ese disco era como Toxic de Britney, pero en la carrera de Taylor. Yo, una... a ver, hacer este reestudio de Taylor Swift me ha despertado hacer ese ejercicio, escuchar los álbumes de Taylor Swift. ¿Dónde es que está la universidad? En la universidad de Arizona. Están haciendo un estudio de Taylor Swift. Vamos a hacer un GoFundMe. Claro, para ir. Para mandar a Lorenzo a que vaya a estudiar. Me estoy volviendo Swifty, muchachos. Me estoy volviendo Swifty. Poco, 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 poco. No, pero bueno, tiene una carrera interesante. Súper interesante. Desde el punto de vista del negocio de la música. Es una mujer que no solamente es excelente músico y artista, sino que es muy buena empresaria. Sí, sí, sí. Y la tiene clarísima. Sí, sí, sí. Fan de Taylor Swift y su trabajo. 10.25 de la mañana. A la vuelta tenemos muchísima música. Y los que vamos a escuchar a continuación, hoy están de estreno. Sí, ya escuchamos en la primera hora La Tormenta, conservando. Y ahora vamos a escuchar una de mis favoritas. A mí también. Esta y Vinikini son mis favoritas, las que han lanzado. Y van a estar el 30 de septiembre. Acá en Caracas. Así que pilas. Tienen la torre por la mega.